voy a usar este líquido para echarle aquí a la estufa ya le eché un poquito hace ratito para que se remoje porque así tenía mucha grasa así lo vamos a dejar un ratito más creo que ahora sí se me pasó de cochina la estufa es que yo quería que se me quedara bien sucia chicas para enseñarles el líquido que vamos a usar para la limpieza de la estufa aquí tengo jabón vinagre y agua vamos a tallar bien ah 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 Dice mi amiga que tenemos que poner a calentar las parrillas Para que la grasa se ponga más suavecita y se pueda quitar con el líquido Por eso quise primero lavar la estufa Y después calentar las parrillas para que no se me haga fea aquí la estufa Para que no se me vaya a pegar lo que es la grasa Entonces voy a esperar que se caliente un poquito más Voy a cambiar la parrilla para el otro lado Déjenme voy a poner un guante pero no me vaya a quemar Ni modo voy a tener que usar este chicas no tengo otro guante Entonces lo vamos a poner aquí arriba Así miren Para que se vaya calentando todo Y luego tengo que estarlo volteando Es un poquito peligroso porque se puede quemar uno Pero miren si ven como está de sucio la parrilla Entonces todo eso quiero que se caliente Para que el líquido lo pueda Lo pueda quitar Lo voy a voltear para Este Así Para que se caliente también de ahí Si miren como está de sucia Yo creo que la dejé mucho tiempo Si me oyen enfermitas chicas Es que me enfermé de la alergia Ya tengo varios días que ando así enferma de la alergia Me pegó duro Y ya estoy saliendo de eso Miren Así va Vamos a esperar que se caliente más Voy a seguirle calentando chicas Y ahorita les voy a seguir mostrando Yo creo que ya está lista Ya la volteé ahorita otra vez La puse boca abajo Para que la grasa de aquí de las orillas Se vaya aflojando Entonces yo creo que ya Lo vamos a agarrar Déjenme pongo mi guante Vamos a poner aquí en el zinc Miren Entonces Aquí está el líquido que vamos a usar Sí, ya está bien A ver, les quito los guantes Miren chicas Ahorita van a mirar Cómo se va a levantar La grasita Si ven Cómo se está levantando la grasa Pero yo les recomiendo Chicas Que lo hagan allá afuera Porque aquí adentro Está muy peligroso Por el Por el olor que sale Tiene que estar caliente La parrilla Para poder levantar La La grasa Miren 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 cómo la levanta Así ven Acá Acá Eso Me tiene Mucho Déjala Voy a voltear Está un poquito Caliente Voy a abrir La ventana Para que el olor Se Se vaya Miren Chicas Si ven Toda la grasa Que está soltando Miren Déjalas Voy a acomodar Bien Para que miren Cómo la voy a tallar Voy a usar Esta esponjita Ya no la voy a usar Para los trastes La más La voy a usar Para ahorita Para limpiar Las parrillas Miren Miren Todavía Suelta Grasa Así Miren Que lindo Que lindo se oyen Los pajaritos Verdad chicas Si lo oyen Ustedes O no Ay Que bonito Canta Dice mi esposo Que Cuando fue A comprarle Cosas Para la perrita Este Miró Que había Unos pajaritos Bien bonitos Allí Dice Que me iba A comprar Dos Y le digo No Ya no me traigas Animalitos Le digo Porque los tengo Que cuidar Ya con la perrita Basta Le digo Y luego me dice Estefany Que ella quiere Un gato Le digo No 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 Gato No Ya tuvimos Bastante Gatitos Si miren Chicas Toda la grasa Nomás que Lo estoy haciendo Con cuidado Porque Me puedo quemar Está muy caliente Ustedes lo pueden hacer Allá afuera Con un Con una mesita De fierro O Donde lo pueden hacer Más Que estén Más cómodas Pero yo no puedo Salir ahorita Porque como hay Muchas hierbas La La hierba Me está haciendo daño Yo creo que por eso Lo pegó Al leque Mire Le vamos a tallar Aquí arriba Cómo La hierba Y Ver Un Mi Más Ver T Si ven, todavía se está levantando la grasita, miren, entonces la voy a lavar, la voy a dejar limpiecita y la voy a volver a calentar en la estupe para echarla otra vez. Y ya está. Miren chicas, si ven, ya quedó más limpia, la voy a volver a calentar para ver si le puedo quitar todo esto que tiene aquí, pero si la limpio bien, miren, estaba bien sucia, todavía esto le falta, pero ahí va, ahí va, la voy a dejar un ratito aquí que se seque y me voy a traer la otra parrilla, miren, también, esa también está bien sucia, le vamos a echar el líquido, yo pienso que le hace falta como más calentarla más la parrilla, ahorita la vamos a poner otra vez a calentar, ya la voy a poner otra vez a calentar la parrilla, pero donde quiero que se caliente es donde está más sucia, es como es en esta área y aquí, a ver, déjala acomodo, yo creo que aquí, así, o déjela, voy a poner boca abajo mejor, a ver, a ver, a ver, a ver, donde le pegue más lumbre, está calientita en la de abajo, a ver, a ver, vamos a prenderla y la vamos a dejar otro ratito más ahí, ya está lista, me la voy a llevar otra vez para el zinc, le vamos a echar otra vez el líquido, ahí es donde tiene bastante también, miren, ahí es donde le vamos a tallar ahorita, la voy a voltear, miren, 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 todavía tiene aquí mucha grasa, agarre este cepillito de fierro, ya está bien viejito, miren, lo voy a tallar con este, esto ya como que ya está muy, muy pegado, yo creo que necesito tallarla varias veces las, las parrillas para que se las vaya quitando, a ver, vamos a echar más líquido, porque ya se está enfriando la, la parrilla, la parrilla, las iniciales que apliquen, yo creo que es para que se las vaya Salvador, déjala voy a voltear vamos a echarle un poquito más perdón y las ando tumbando chicas más líquido es que necesito hacerlo muy rápido porque se va enfriando la la parrilla y tiene que estar caliente para poder usar el líquido creo que este cepillo lo compré en él en la 99 hace tiempo no sé si todavía no venderán no 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya traje la otra parriguita. Se la volví a calentar porque no estaba levantando ya la grasa, como ya estaba fría. Y ya está. Como en esta área y aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya estoy calentando la última parrilla. Y ya está. 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 el líquido miren aquí todavía esto ya está muy pegado pero si se fijan la dejó limpiecita a como estaba ustedes miraron ahí que si levantó bien la la grasa entonces me voy a poner a lavar mi estufa y ahorita les voy a mostrar como quedó de limpia miren si no pueden este meterle un trapito aquí para tallarle aquí porque ya ve que está la puertita y esto estorba la agarradera entonces pueden usar este este yo lo compré en la 99 hace tiempo yo creo que todavía debe ver esos miren y ya nomás le puchas un poquito y se mete y ya puedes tallarle esa es la parte más difícil de la estufa para limpiarla pero ya con este ya no hay ya no hay problema miren ve si talla si se mete entonces ya lo podemos enjuagar y ya la podemos volver a limpiar y así ya no se nos hace difícil estar tallando la estufa por dentro aquí adentrito miren también aquí en esta área esa también las puedo quitar chicas pero ahorita no estoy haciendo una limpieza profunda de la estufa ahorita lo que quiero que esté limpia mi estufa porque ya se me estaba ensuciando mucho pero yo quería hacerles el video de la limpieza de las parrillas entonces ya después me va a tocar hacerle una limpieza también por dentro del de aquí del horno y miren y ya la voy a enjuagar el trapito y otra vez lo voy a meter y así ya para que quede limpiecito las muevo mucho verdad chicas las estoy agarrando con la mano y cuando y cuando muevo la la aquí la la este el cepillito este muevo la cámara y ya no se para donde estoy grabando pero miren ya ahora si ya quedó limpiecito bueno lo voy a enjuagar para darle otra pasadita miren chicas ya quedó mi estufa bien limpiecita lo único que le faltó limpiar fue esto miren yo creo que esto ya está muy pegado yo creo que eso ya no se va a quitar o a lo mejor dándole más más talladitas a lo mejor si se lo puedo quitar pero pues miren ya ya es un avance con ese líquido porque la mera verdad siempre andaba batallando para quitarle la grasa a las parrillas este se me hace muy difícil estar lavando las parrillas cada ratito es un enfado porque pesan mucho entonces cada vez que hago comida tengo que estar lavándolas para que no se me no se me este llene de grasa pero pues como yo quería hacerles el video de la limpieza de las parrillas pues las dejé que se ensuciaran mucho y ahora ando batallando para quitarle todo pero pues si es que ya tiene tiempo la estufa conmigo no crean entonces pues de tanto uso pues ustedes saben que todo todo se acaba no miren aquí les presento el líquido ese es el que usamos ahorita también venía en este paquetito de tres eso es lo bueno chicas que vienen varios no me acuerdo la mera verdad cuánto nos costó pero si me acuerdo ahí les voy a poner en la pantalla cuánto me costó ese líquido la pueden encontrar en la SAMS o también lo pueden encargar por Amazon este no está caro que yo me acuerde no está caro pero ahí les voy a poner el precio y pues si miren cómo quedó voy a tratar de usar este mismo líquido para limpiar estas a ver si funciona porque también ya como que ya también ya estaba un poquito sucio y pues yo les recomiendo chicas que cuando laven sus parrillas con ese líquido traten de ponerse cubrebocas porque la mera verdad que si el olor es un poquito desagradable te puede calar en la nariz y pues si miren entonces el agua que yo usé para para lavar las parrillas fue agua jabón y vinagre eso también fue lo que usé ahorita y pues gracias chicas porque me acompañaron el día de hoy que tengan un lindo día y nos vemos para el otro vlog bye bye